Muy buenas. Hay una palabra que se utiliza muchas veces en distintos contextos, que es decir, de una persona que es espiritual. Y esto hay que entenderlo bien, porque hay una lectura creyente de esto, y es quien habla de ser espiritual se refiere al espíritu de Dios, o de la manera que cada uno crea, pero incluso quien no ha escuchado decir de alguien, o alguien decir de sí mismo. Bueno, yo es que no soy creyente, pero soy una persona muy espiritual. En el fondo hay una pregunta y una referencia interesante, y es que yo creo que cuando hablamos de lo espiritual, sí que, consciente o inconscientemente, sí que estamos aludiendo a la conciencia de que hay algo que nos trasciende, que va más allá. Y decir que alguien es espiritual, a veces, yo creo que hay que aprender a leerlo para descubrir esas señales de lo que nos habita y de la profundidad que hay en las personas. Yo me gustaría proponer hoy, en este contexto de Pentecostés, algunas imágenes de lo espiritual en las personas. Lo primero sería hablar del espíritu de sabiduría. La sabiduría verdadera, que a veces hay que entenderla bien, la sabiduría verdadera no es erudición, no es tener muchos títulos, no es ser una enciclopedia andante, no es haber leído mucho, aunque todo eso pueda formar parte de una manera de entender la sabiduría, pero la sabiduría profunda, la sabiduría más espiritual, yo diría que es la capacidad de distinguir entre lo importante, que son muy pocas cosas en la vida, y lo accesorio, que son muchas. Y hay gente que es sabia en ese sentido, que sabe poner perspectiva en la vida. En segundo lugar, también hablaría de la compasión. La compasión es algo muy humano, a veces yo diría que no demasiado extendido, aunque bueno, ¿quién nos estremece a veces con el dolor ajeno? ¿Quién nos estremece a veces con situaciones, con vivencias, con historias, con vidas, que aparentemente no tienen ninguna vinculación con la tuya? Y sin embargo hay algo que hace que sientas ese hilo que te remueve, que te inquieta, que hace que sientas, esto no puede ser, ¿no? Y ese estremecimiento yo creo que es espiritual también. Bien, hablamos de espíritu de misericordia, y la misericordia es la capacidad de mirar al otro con ternura. Es la capacidad de mirar al otro no exigiéndole una perfección irreal e imposible, sino siendo capaces de comprender la diversidad de situaciones, la diversidad de historias, la diversidad de caminos que llevan a la gente a ser quien es, y en ese sentido la capacidad de comprender y aceptar las limitaciones y la imperfección. Hablaría también como espiritual de la capacidad de asombro, de nuestra capacidad de contemplación, de nuestra capacidad de descubrir eso que a veces llamamos belleza, que no todos la vemos de la misma manera, pero sin embargo hay una mirada estética a la realidad, una mirada que es capaz de dejarse seducir por lo que ve. Y de nuevo, esa mirada de ojos abiertos, ese espíritu de asombro, también es espíritu o espiritual en nosotros. Hablaría del espíritu de profecía, y es la capacidad de indignarse, la capacidad de denunciar, la capacidad de dar un paso al frente, la capacidad de sentir que hay batallas que merece la pena luchar, y alzar la voz por ellas. Aunque a veces pudiera parecer más cómodo, quedar callado, no comprometerse, no complicarse la vida, porque de tal a dónde vamos. Sin embargo, ese espíritu de profecía que llevamos dentro, creo que ahí también, desde la fe hasta Dios, y en el fondo algo nos mueve. Creo que la creatividad, la imaginación, la capacidad de vislumbrar horizontes que todavía hoy en día son más hipótesis que otra cosa, ese talento que ha llevado a la humanidad a ir avanzando, es fruto de ese espíritu invencible, humano, creador que tenemos dentro. Y la gratitud, creo que el espíritu de gratitud también, es la convicción de que no todo nos lo merecemos, de que hay tantas cosas que no son por méritos, sino puro don en la vida, desde la vida misma hasta el amor, que a veces es gratuito, y cuando lo recibimos nos desborda y nos asombra, hasta esa capacidad de percibir tanto que en la propia vida se convierte, de alguna manera, en bendición. Bueno, pues creo que hay muchas cosas, y seguro que hay otras muchas, que son espirituales en nosotros. Cultivar eso se cultiva muchas veces en la reflexión, en el silencio, desde la fe, en la oración, y creo que esa es la acción del espíritu que celebramos en estos días, especialmente los cristianos en Pentecostés. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!